Ejemplo de inequación irracional cuando el índice es impar Bien, cuando el índice es impar se verifica lo siguiente con respecto a los polinomios que lo contienen Que x-4, se verifica que x-4 en este caso sigue siendo mayor de 2 cuando el índice es impar Ahora, de acá x es, pasando a sumar, mayor que 6 Y si x es mayor que 6 decimos que x pertenece al intervalo desde 6 hasta infinito